Vamos a ver los pistachos, la verdad que no sé por qué no lo hice antes, con un cuchillito más fácilmente abrir las cascaritas para no desesperarse, nunca he tratado de abrir un pistacho que te pones a tirar y no tenés uñas, es terrible, bueno. Un breve comentario con respecto a este tema que veo que importa tanto al país y no se puede entender que importándole tanto a la gente, enseguida pones una publicación y todos se mandan a comentar que sí, que no. Y hay que decir que se puede generalizar, hay un sentimiento prevalente más grande hacia poner los frenos y generalmente, digamos, no al aborto. Después hay un tercio bastante concentrado, un montón de sentimientos fuertes, enojo, rabia, bronca, insultos, te echan de grupo para que no digas nada, terrible. Yo creo que lo peor que podemos hacer es simplificar la temática del aborto en un pro o contra, o sea, legalizar o prohibir un sí y un no. Esto es lo peor que podemos hacer. Para un tema que tiene tantos niveles, es un tema complejo, que debemos acercarnos de muchas direcciones, comprender lo que significa. Es un tema tridimensional, amplio. Lo podemos hablar de distintas maneras. Podemos hablar de lo que significa para la especie humana como se trata a su propio fruto, como trata a su capacidad de engendrar, no sé si se dice engendrar, pero bueno, de dar a luz a la próxima generación. Esa es una consideración, o sea, no hablamos de cómo nos afecta, en qué nos vamos a convertir, o cómo nos vamos moldeando, en qué se va convirtiendo la humanidad según cómo vemos, cómo tratamos nuestro bebé, nuestro feto, nuestro niño. Hay un tema de sociología, de psicología social, o sea, del papel del padre y del ambiente psicológico, de la sociedad y de la cultura según las distintas posiciones hacia el aborto. Hay un tema biológico, hay un tema científico que tiene que ver con cómo se nos fue dada la forma, ni siquiera hablar, o sea, sin ni siquiera hablar religiosamente, ni de Dios, ni nada, pero a través de la evolución. Cómo está hecho el ser humano, o sea, cómo evolucionó, qué forma social le dio la naturaleza a través de millones de años, no en los últimos 100 años, o 200 años, o 500 años, sino que a través de los últimos millones de años, para asegurar su proliferación, cómo estamos hechos, conformar a la forma evolutiva. No es poca cosa, o sea, es lo óptimo. Es lo que no entiende mucha gente. ¿No creen que la inteligencia es una carroza que va adelante cortando el hielo con virtud y con nuevos hallazgos y con progreso? No, la inteligencia humana falla constantemente, es como que tiene una cosa atada, o sea, estamos constantemente descubriendo que el invento del año pasado resulta que terminó envenenando la comida, terminó cayéndose en la cabeza a la gente, estaba equivocada, esa manera de criarlos, esa filosofía en criar los padres, o tratar los abuelos, o lo que fuese, estaba equivocada, esa forma de gobierno resultó siendo una tiranía. O sea, las ciencias humanas siempre se van equivocando, porque, bueno, no voy a explicar eso, ahora lo he explicado en otros videos, pero hay que entender que estamos hechos, nosotros evolucionamos para proteger, o sea, porque la familia se forma, se forma la familia no es una ideología, no es una idea, creemos que crean una familia, es la manera en que la naturaleza se asegura, que el niño sea protegido, por los hombres fuertes de la tribu que hacen un círculo alrededor, ¿no es cierto? Bueno, del clan, pero esto no es una idea, más allá de que sea la forma en que funcionó la naturaleza biológicamente, es lo que mejor nos hace, y eso es lo que no entendemos, eso es lo que estoy, voy a tratar de explicar. Sí, vos toda la vida comiste, qué sé yo, nueces y peras, y tus hijos comieron nueces y peras, y por muchas generaciones se comieron nueces y peras, y sabemos que el cuerpo se evoluciona para digerir mejor, se adaptó a esa dieta, esas cosas las sabemos y las hablamos, lo que no hablamos mucho es que también a causa de que evolucionamos sabiendo digerir muy bien las nueces y las peras, nos va a gustar las nueces y las peras, nos va a gustar, nos va a caer bien, nos va a poner fuertes, porque es lo que hizo evolucionar nuestra fuerza, por lo tanto, para que la fuerza se realice, necesita peras y nueces, entonces hay una simbiosis temporal, digamos, entre lo que creó la evolución y lo que más nos va a gustar y mejor nos va a hacer, la forma en que evolucionar, es lo que nos va a asentar mejor, porque fuimos creados por esas cosas, y por lo tanto esas cosas son las que mejor van a realizar la forma que tenemos, esta es una ley, digamos, de la ciencia de evolución, entonces está también ese aspecto, uy, tirela no es en el... bueno, lo peor que podemos hacer es hablar de esto en términos de una batalla, de sí o si no, y que el hombre es malo, y que la mujer es egoísta, bla, 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 no, eso es lo más ignorante que podemos hacer, bueno, si realmente queremos decidir, o sea, tomar decisiones que van a ser las correctas y las inteligentes, tenemos que realmente alejarnos un poquito del tema, o sea, de alguna manera los políticos están tratando de hacer eso, pero están siendo presionados también para que se decida y se concluya y se termine, y qué sé yo, y ver exactamente todos sus aspectos, entre todos estos niveles y aspectos distintos en que se puede enfocar al aborto, yo diría que hay algo que reduce por su ausencia, y es el papel del padre, este es el fruto del papá también, o sea, hay una idea muy superficial, muy así de... muy superficial, materialista, o sea, en el sentido fisiológico materialista, de que es porque está adentro del útero de la mujer, es algo que le pertenece a ella, como si fuese un objeto, no, estamos hablando de la especie humana que crea su fruto a través de dos cuerpos, la evolución se encuentra presente en ambos cuerpos, el DNA y las genes, los genes que van a formar ese cuerpo, esa personalidad, esas ganas de vivir, provino de dos cuerpos, no es una cosa que la mujer hace sola, entonces, nos estamos metiendo en los extremos más pequeños y más cerrados que se puede concebir con respecto a este tema, que es un asunto de la mujer y de su cuerpo, y de que es una batalla entre dos cosas, cuando en realidad es algo esférico, grande, amplio, con muchos aspectos, y entre todos estos aspectos, recurre la ausencia del hombre, en la fortaleza de la sociedad, o sea, en la presencia, no están opinando, lo único que hacen es, de repente, ves algún varón, toma la postura de las mujeres, y no voy a entrar en ese tipo de análisis, pero a lo que voy es que, para concluir, creo que nos daríamos cuenta que si miramos bien el panorama total y la ausencia del varón, sea en la fortaleza moral del pensamiento sociológico, de la dirección, qué vamos a hacer con nuestro fruto, que también hable el hombre, cómo habla solo la mujer, que hable el hombre también, y que hable y que diga por qué se borra, por qué ocurren las relaciones, que diga, que se explique, que se hable de, no, este es un villaco fantasma, fantasma que causa el problema y por lo cual nosotros tenemos el derecho de llevarnos el bebé y irnos a otro planeta, no, no, está todo torcido, está todo mal hablado, no se está hablando de algo que se encuentra entre los dos, entre el hombre y la mujer, y hay muchos temas en que el hombre necesita volver a la mesa de discusión, el desarrollo de la sexualidad, se sabe en el sistema, en el área de sistemas penitenciarios, criminalidad, que todos los varones que, que se encuentran en banda, en barrazo, en criminalidad, siempre está la ausencia del padre, o sea, lo sabemos, es hora de volver, de volver el hombre a todos estos temas, especialmente ahora el aborto, que es lo que parece más importable, tendría que, tendría que volver al tema de la, de la educación de los niños, que se formen, que se eduquen, no que estén ahí, jugando, con sus, con sus iPhones, o, qué sé yo, criados en la calle, con, con, con bolsas de, de, cómo se llama, esas drogas, que se dan, que espanto, cómo no le importa nada al hombre, lo que le está pasando a su sociedad, es increíble, no participa, no hace nada, o sea, ahí está, ese es el que falta, ese es el que falta, hay que volverlo, hay que devolverlo, a todos los temas, que coinciden en la sociedad, a la criminalidad, a la educación, a la, a involucrarse políticamente, en saber cómo hablar, articularlos, no pelearse, también en la política, como si fuera entre bandos, blanco y negro, o sea, no, hay toda una articulación, de por qué, qué tipo de valores, y principios, y mecanismos, necesitamos que estén en el gobierno, y que los, los posee este partido político, no los posee, este partido político, los posee aquel partido político, pero no posee, o sea, nosotros nos estamos entregando, a que el sistema, nos ha, nos convierta, en, en un mundial de fútbol, en vez de ser, los, o sea, no sé cómo explicarlo mejor, es, es obvio, que no hay dirección, no hay, no está la quilla, no está la, los varones, ¿dónde están los varones? ¿dónde están? o sea, están para, ah, sí, para un montón de cosas, pero, no para resolver, para darse cuenta del problema, para trabajar, el problema, para volver a reconstruir, la educación, la, 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 la sensatez, y la dirección, de los, de los temas sociales, o sea, la, la parte intelectual, el liderazgo del, del varón, que, o sea, creó la política, creó un montón de cosas, ahora, de repente, no sabe, no sabe para qué existe, de repente, hizo el mundo entero, y ahora está ahí, perdido, o sea, este es el tema, el principal, para mí, en el aborto, que tiene que volver, a, a, a la situación, que hemos hecho, por qué nos está pasando esto, por qué hay mujeres, que están siendo violadas, por qué hay chicas, que se creen, que puede ser utilizado, como un anticonceptivo, por qué hay tantos varones, que buscan el amor, de otros hombres, y no tienen, no se ven a ellos, como líderes, a sí mismos, ni con ganas, de amar mujeres, o no les importa, que sean, sean amados, por las mujeres, quieren solo, gastar plata, divertirse, vicios, y, o sea, los hombres, tendrían que estar hablando, de todo lo que está pasando, en la sociedad, que, tiene que ver, con, con un país, que no está liderándose, junto a los demás países, de Latinoamérica, que los está liderando, los países que hablan inglés, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, están, ellos están decidiendo, por, por, dónde van, o sea, y nosotros nos peleamos, dentro de toda la Argentina, siempre con esa tendencia, no alineada, parece ser, que se recata, pero, pobrecita Bolivia, que es para llorar, no, no, no tiene ni siquiera, no, no es que le falten los pies, no tiene ni un dedito, ahí para poder decir, uy, nos estaba haciendo algo bueno, Evo, mirá, nos levantamos, ahora de repente, los europeos, nos consiguieron un país, que está avanzando, qué bueno, ahí pasó algo, no, no, como si nada, como si no hubiera hecho nada, Evo Morales, es impresionante, Latinoamérica es triste, porque no tenemos, sentido propio, y, la, 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 varonilidad, o sea, la ausencia del hombre, tiene mucho que ver, juega en esto, falta también en los Estados Unidos, obvia, más que en Latinoamérica, pero ellos, construyeron todo un aparato, un sistema, que manda adelante el país, de todas maneras, aún, estando más ausente el hombre, que inclusive en Latinoamérica, no obstante, lo sustituyeron, por el gobierno, y cuando lo escuché hablar Alberto, el otro día, me asusté un poquito, porque dijo, bueno, el hombre tiene que estar ahí, para cuando nace el bebé, para cuando nace el bebé, para, sí, está bien que el gobierno, no le importe la familia, y el niño, no, es como que hablaba de la mujer, y el bebé, el embarazo, y que el gobierno va a estar ahí, y el varón, el padre, no le importa el gobierno, tampoco, qué pasó con el padre, quién creó el embarazo, quién, o sea, acá hay dos, que se ponen de acuerdo, en algo, que resulta en el problema, bueno, chau.